Mi papá una vez me dijo, vive tu vida. Es un consejo muy sencillo, muy simple, pero a la vez muy profundo. Y sí, yo creo que cada cual tiene que seguir su camino y pensar en su sino, en su destino, sin tener en cuenta tanto lo que piensen los demás. Encontrarse realmente uno con uno mismo y vivirlo. El amor es lo que nos impulsa y nos sostiene bien. Creo que todos pasamos por momentos difíciles en la vida, no es precisamente un camino de rosas, pero lo más importante es siempre confiar en la resiliencia que tiene el ser humano, y sobre todo nosotras las mujeres. Hay un asfoto de este cambio. ¡Ah! Está lindo, ¿eh? Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer y felices y realizados. ¡Wow! La música es como un milagro, yo creo, un milagro universal. Lo he visto también con mis propios ojos, como por ejemplo mi padre con 91 años que ya ha cumplido, reacciona con la música y cómo se nutre de ella a esa edad. Y creo que todos, desde que somos bebés hasta que envejecemos, tenemos una conexión natural, intrínseca y atávica también con la música. Yo creo que la música es, sobre todo en mi caso, terapéutica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!